Estoy muy contenta que estamos en el mall. Felizmente tengo un poco de dinero de mi trabajo de niñera. Yo quiero comprarme un par de zapatos. Ok, solo esperamos a una amiga más. ¿Ah? ¿A quién esperamos? Invité a Lana a que venga con nosotras. Hola, chicas. Ah, ¿por qué invitaste a Lana? Sí, ¿por qué? Porque es nueva en la escuela y no ha hecho muchas amigas aún. Pensé que era amable invitarla. Bueno, eso fue dulce de tu parte, pero ella no es tan amable que digamos. Yo escuché que siempre se metía en problemas en su otro colegio. Ah, vamos. Hay que darle una oportunidad. ¿Se imaginan ser nuevas en una nueva escuela en el medio del año? Es muy difícil hacer nuevas amigas. Ah, tienes razón. Creo que sí. Le daremos una oportunidad. Hola a todas. ¿Qué hacen? ¿Cómo están? Hola, Lana. ¿Tú conoces a mis amigas? Ella es Lonnie y ella es Verónica. Hola. ¿Ya has venido a este mall? No, es mi primera vez, pero se ve que es muy divertido. Sí, tiene las mejores tiendas. Genial, vamos a pasear. ¡Wow! ¡Sí tienen linda ropa! Sí, me gusta mucho tu ropa de unicornio. Gracias. ¡Oh, qué bonitos zapatos! Yo quiero esos jeans. ¿Qué te parece, Skipper? Me parecen que están muy cool. Se ven un poco retro. Sí, me los voy a probar. Me gusta mucho esta blusa amarilla, pero no sé si quiero gastar mi dinero en eso. Este collar está perfecto para la fiesta del fin de año. Está hermoso, ¿verdad? Sí, está lindo. Deberías comprarlo. Voy a preguntar cuánto cuesta. Disculpa, ¿cuánto cuesta este collar? Ah, déjame ver. ¡Oh, qué suerte! ¡Sé en oferta! A ver... ¡Sí, es en oferta! ¿Y cuánto cuesta? ¡55 dólares! ¿55 dólares? ¡Oh, no puedo comprarlos demasiado caro! No me alcanza el dinero. Tenemos otros collares que son más baratos. Estos solo cuestan 10 dólares. Ok, perfecto. Voy a ir a verlos. Hola, ¿tienes estas botas en talla 6? Por favor, ¿me las puedo probar? Sí, claro. Las traigo ahora mismo. ¡Oh, qué pena! Me encantaba ese collar, pero 55 dólares es demasiado dinero. Todavía te lo puedes llevar. ¿A qué te refieres? Claro que no, no tengo suficiente dinero. Igual te lo puedes llevar. ¿A qué te refieres, Lana? No entiendo. ¡Róbatelo! ¿Estás loca? ¡Robar es un crimen! Pero si te encanta ese collar, llévatelo. La chica que trabaja aquí se fue a recoger los zapatos. Absolutamente no, Lana. ¡Robar es un crimen! Y si te gusta algo y no lo puedes comprar, pues tienes que ahorrar tu dinero o simplemente buscar otra opción. ¡Robar es lo peor que puedes hacer! Ok, solo traté de ayudarte. Dices que te encantaba el collar. Sí, me gustan muchas cosas, pero no me voy a robar todo lo que quiero. Ok, Skipper, olvídalo. Bueno, voy a ver los collares que cuestan 10 dólares. ¿Eso está bonito? Voy a ayudar a Skipper. Me dará las gracias luego. ¡Ahí dejó su mochila! Entonces, Skipper, ¿te gustó alguno de los collares? No, voy a pedirle a mi hermana Barbie que me preste un collar. Tiene muchos. Skipper, en el segundo piso tienen una tienda llena de collares y de joyería y es muy cómoda. Sí, vamos. No me gustó cómo me quedaron los zapatos. ¡Ah, perfecto! ¡Vamos! Deja que recojo mi mochila. Ok, estoy lista. Gracias por visitar mi tienda. Muchas gracias. ¡Adiós! Skipper, ¿qué pasa? ¿Vienes? Sí, es que dejé mi celular en el sillón. Ay, si lo pierdo, me metería en muchos problemas con Barbie. ¿Ah? ¿La alarma de la tienda? Ah, la alarma de la tienda se prendió. ¿A lo mejor te llevaste algo por accidente? Oh, no, claro que no. Bueno, cuando la alarma se prende, tengo que llamar a la seguridad. Para que revisen tu mochila. Oh, sí, claro. Debe ser un error de la alarma. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya llamaré a la seguridad. Dame cinco minutos. No tengo problema. Que revise mi mochila. Sé que no he llevado nada. Oh, no. ¿Qué pasó, Skipper? No sé, la alarma se prendió. Oh, a lo mejor es un error. Por supuesto que es un error. Sí, no hay problema. Ay, ya vengo. Tengo que ir al baño. Disculpa. Casi nunca tenemos problemas con la alarma. Oh, sí, claro. Yo entiendo. No hay problema. Hola a todas. Yo soy la agente Jackie que está pasando aquí. ¿Cuál es el problema? Bueno, la alarma se prendió cuando esa niña salía de la tienda y me dijeron que siempre hay que llamar a la policía cuando eso pasa. Hola, tú eres la hermana de Barbie, ¿verdad, Skipper? Sí, mucho gusto. Bueno, debe ser un error. Skipper es una niña excepcional. Pero si no te molesta, por seguir las reglas tengo que revisar tu mochila. Oh, claro. Por supuesto. Toma. ¿Este collar pertenece a la tienda? ¿Qué? ¿Cómo eso llegó a mi mochila? Oh, sí. Ese collar es de la tienda. Ella se lo probó y le gustó mucho. Pero no tuvo suficiente dinero para comprarlo. No. Skipper, tienes que venir conmigo a la oficina. Tienes que explicar cómo llegó ese collar a tu mochila. Lo juro que yo no me lo robé. Nunca haría eso. Lo prometo. Ella nunca robaría nada. Sí, Skipper es muy honesta. No tengo idea cómo pudo pasar esto. Skipper, aquí en Malibu tomamos el crimen muy en serio. Por favor, acompáñame. Tenemos que llamar a Barbie. Ok. No puedo creer lo que ha pasado. En serio. Yo creo que Skipper nunca lo haría. Claro que no. Skipper es la chica más honesta del mundo. Y niñas, ¿qué pasó con su amiga la rubia? Claro, Lana. Aseguro que ella tuvo algo que ver con esto. Te dije que ella era una chica muy problemática. Voy a ir a revisar las cámaras de seguridad. Ya vengo. A lo mejor nos explicará qué pasó. A ver. Es verdad. Skipper no robó nada. Lana fue la que metió el collar en su mochila. Lo sabía. Ella lo hizo. Le mandaré la evidencia a la oficial Jackie. Pobre Skipper. Skipper, ¿qué pasó? Sabes que yo nunca robaría nada, ¿verdad, Barbie? Tú sabes que yo nunca robaría. Por supuesto que sé que no lo harías, pero ¿cómo llegó esta tu mochila? No lo sé. Barbie. Oficial Jackie, Skipper es mi hermana menor y ella nunca robaría nada. Es una persona muy, pero muy honesta. Lo sé que es tu hermana, pero Barbie, encontramos el collar en su mochila. ¿Cómo explicamos eso? Oficial Jackie, hablamos con la dueña de la tienda y revisó las cámaras de seguridad. Y podemos probar que Skipper no robó nada. Sí, por favor, revise la evidencia. Ok. Ya regreso. Skipper, vimos las cámaras de seguridad y fue Lana la que metió el collar en tu mochila. Lana. Ella me dijo que me robara el collar, pero yo le dije que no, que nunca lo haría. Lana es la nueva chica de la escuela, ¿verdad? Por lo menos sabrán que Skipper es inocente. No lo puedo creer. Ok, Skipper, revisé el video de las cámaras de seguridad y pudo comprobar que tú no fuiste la que metió el collar en tu mochila. ¿Quién es la niña que te acompañaba? La rubia. Se llama Lana y es nueva en la escuela. La invité para que nos acompañe al centro comercial. No quiero que se metan problemas. Yo fui la que metió el collar en la mochila de Skipper. Sí, lo vi en las cámaras de seguridad. Señorita, tenemos que llamar a tus padres. Perdóname, Skipper. Nunca debí hacer eso. Lo siento. No quiero que Skipper se meta en problemas. Eso todo fue mi culpa. Lo siento, Skipper. Solo quise ayudarla. Ella quería ese collar. Gracias por decirnos la verdad, Lana, pero tienes que entender que robar es un crimen muy, pero muy serio. Ven conmigo. Llamaremos a tus padres. Sí, lo siento. Lo siento, Skipper. ¿Qué problema? Ahora yo me siento mal por Lana. Lo entiendo, Skipper, pero robar nunca es una buena opción. Ella tiene que aprender su lección. Tú eres una buena amiga. Sabíamos que tú eras inostante, Skipper. Le pedimos a la chica que revisara las camas de seguridad. Gracias por creer en mi amiga. Son las mejores. Sí, amigas por siempre. Igual, la oficial Jackie va a llamar a los padres de Lana. Pero no te preocupes. Creo que va a salir todo bien. Bueno, ¿qué les parece si vamos a tomar un heladito? Creo que Skipper se merece algo muy dulce en este momento. Gracias, Barbie. Por supuesto, vamos. ¿Lana? Sí, mamá. Tenemos que hablar. Skipper, antes que te vayas, Lana quiere decirte algo. Skipper, quiero decirte una vez más que lo siento mucho y espero que me perdones. Y que todavía quieras ser mi amiga. Te perdono, Lana. Todos cometemos errores. Ok, chicos. Estos son los planes para mi super parque de deportes extremos. He pensado en ese diseño por meses y meses. Stacy, me gusta tu energía, pero exactamente ¿cómo vamos a construir esto? No tenemos idea cómo empezar. Sí, para nada. Tienen razón. Aún no puedo terminar un juego de Legos que me compraron para Navidad. Vamos, chicos. Tengan un poco más de fe. ¿Se imaginan un parque de deportes extremos? ¿Un rock climbing wall? ¿Un zipline? ¿Una rampa para patinetas? Stacy, eso va a ser imposible. ¿Por qué no vamos al mall? Nos tomamos una limonada y podemos ver la nueva película de terror. Pues gracias por confiar en mí, Skipper. No te preocupes. No nos vamos a dar por vencidos. ¿Verdad, chicos? Bueno, ¿alguien quiere construir algo increíble? Estoy aquí. Barbie, sabía que me ibas a apoyar. Todo es posible, Stacy. Déjame ver tu plan. ¡Perfecto! ¡Vamos! Este método es simple. Mete la brocha de pintura y luego haz un splatter. Ok. ¡Quedó perfecto! ¡Casi, casi tengo que poner el cesto de básquetbol! ¡Ah! ¡Auch! Apúrate, Stacy. ¡Listo! ¡Genial! ¡Vamos a probarlo! ¡Yo soy el campeón! ¡Qué cansancio! Sí, no puedo sentir las piernas. Chicos, lo hicimos. Lo terminamos. El parque extremo de Team Stacy está listo. Es un sueño hecho realidad. Gracias, gracias a todos. ¡Sabía que lo podían hacer! Gracias, Chelsea. ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Lo hiciste, Stacy. Discúlpame, perdóname por no creer en ti. Te perdono, Skipper. Te doy un tour. Aquí tenemos la pared de Rock Climbing Wall. Y acá tenemos un lugar para guardar todas las cositas, como mi patineta, mi casco y mi pelota de básquet. Tenemos que ponernos el casco para hacer el climbing. Así que lo ponemos aquí en esa pequeña banquita que diseñamos y a treparlos hasta arriba. Es un poco complicado. ¡Lo hice! Ahora te enseño algo más divertido. Es el Zip Line, lo más increíble de todo este parque. ¡Woo! ¡Jú! Ahora es tiempo de patinar. Tengo aquí mi patineta. Y tenemos esta rampa que está súper increíble. ¡Sí! ¡Eso no es todo! Les enseño otra cosa muy divertida. ¡Woo! Lo sé. Lo pensamos en todo. Estoy lista para irme al circo. ¡Quiero probarlo! ¡Yay! Algo más. Tenemos aquí la cancha de básquetbol. Jaden te va a enseñar cómo funciona. ¡Ok! ¡Woo! No lo hubiera podido hacer sin mis mejores amigos del Team Stacy. ¡Yay! Hicimos un gran trabajo en equipo. El parque Team Stacy está oficialmente abierto. ¡Woo! ¡Yay! Vamos a escondernos y pasar la noche entera en Walmart. ¡Woo! ¡Chocolates! ¡Pelea de almohadas! ¡Hey! ¡Vamos Barbie! ¡Tú puedes! ¡Oh no! ¡La alarma! ¡Corre! ¡Hide! ¡Ah! No lo puedo creer que lo vamos a hacer. Barbie, no te preocupes. Va a ser súper divertido. Hola, chicas. Yo soy Barbie. Y yo soy Skipper. Y hoy vamos a hacer el reto más extremo que hemos hecho en nuestra vida. Vamos a pasar la noche entera en el supermercado Walmart. Ustedes pidieron mucho ese reto y en realidad tengo un poco de miedo. Tenemos que pasar la noche entera en un supermercado que está cerrado. ¿Pueden creerlo? No te preocupes. Hemos visto muchos videos de otros youtubers y vamos a estar muy bien. Así que es mejor que entremos. Vamos Barbie, no seas miedosa. Ok chicos, así que tenemos como una hora antes que el supermercado cierre. Tenemos que comprar comida si nos quedamos aquí toda la noche. Y tenemos que pagar la comida antes que cierre el supermercado. ¿Por qué no vas y coges un carrito de compras? Gran idea. Ok chicos, estoy tratando de ser cool en frente de Skipper, pero tengo mucho miedo. Ok Barbie, aquí es el carrito. Vamos a comprar chips o chitos. ¿Cuál compramos? No sé. ¿Compran los dos? Ok. También una soda. Al carrito. También voy a comprar un poco de sirupe de chocolate. Ah, ¿por qué? Cuando estoy nerviosa me gusta tomar sirupe de chocolate. Un poco extraño, ¿verdad? Ah, muy extraño, pero no soy nadie para juzgarte. Ponlo en el carrito. Unas cuantas revistas de chisme para pasar el tiempo. Creo que deberíamos pagar las cosas y buscar un lugar donde nos vamos a esconder y pasar la noche. Gran idea Skipper. ¡Woohoo! Hola, ¿están listas para pagar? Sí, por favor. Espera, espera. Nos olvidamos de los chocolates. Queridos clientes, las puertas cerrarán en menos de 10 minutos. Por favor, traigan sus compras a la caja registradora. Skipper, tenemos que buscar un escondite ahora mismo. Ah, tengo una idea. Ven, sígueme. Ok. ¿Dónde vamos? Sígueme nomás, tengo un plan. Ok. Skipper, escondiéndonos en la sección de almohadas fue una gran idea. Está muy cómodo. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que esperar que todos se vayan y luego podemos salir a explorar. Ok. Ok, ya no hay nadie en la tienda. Creo que podemos cerrar las puertas y activar la alarma. Vámonos a casa todos. Ok, Skipper. Creo que podemos salir. Ok. Vamos a divertirnos. ¡Ataque de almohadas! ¡Hey, mi almohada! La máquina la agarra. ¡Vamos, Barbie! ¡Tú puedes! ¡A la derecha! ¡No, no! ¡Más a la izquierda! ¡Despacito! ¡No, todavía no! ¡Más Skipper! ¡Yay! Me gané ese adorable pequeño Little Pony Twilight Sparkle. La sección de bicicletas, ¿solo para mí? ¡Wow! ¡Miren cuánto maquillaje! La sección de electrónicos, ¿solamente para mí? Voy a probarlo todo. Barbie, ¿cómo me queda ese sombrero? ¡Oh, no! ¡Es que por la alarma! ¡Tenemos que escondernos! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Ok, Skipper. Creo que es mejor que nos quedemos en este lugar por el resto de la noche. Sí, yo también lo creo. Bueno, ya son las 2 de la mañana, así que... Tengo un poco de sueño. ¡Buenas noches! Otro día increíble trabajando en Walmart. A ver las puertas. Barbie, despierta. Barbie, despierta. Ya amaneció. Tenemos que salir ahora mismo. ¡Lo hicimos! ¡Cumplimos el reto! Barbie, despierta. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Ok, vámonos. Ya abrieron las puertas. Rápido, apúrate. Actúe natural. Ok. Esperen, esperen, esperen. ¿No vi esas chicas anoche comprando aquí? ¡Wow! Les debe de encantar esa tienda. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos, lo hicimos! Nosotros cumplimos el reto de la noche entera en Walmart. Fue muy divertido hasta que la alarma sonó en el medio de la noche. Es verdad, casi veo un ataque al corazón. Bueno, esperamos que les haya gustado el video. Si quieren ver más retos, cuéntenos en los comentarios. Y suscríbanse al canal si quieren ver más videos. Ya quiero contarle todo a Chelsea y a Stacy. No lo van a creer. ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! Barbie, ¿te gustó la película? Sí, estuvo súper graciosa. Gracias, Ken. Pasé un lindo tiempo contigo. Y ahora vamos a jugar un poco de videojuegos. ¿Sí? Sabes que ahora soy un experto con la máquina a la garra. Lo sé, lo dices todo el tiempo. ¡Hey! ¡Bienvenidos! ¿Qué hace Skipper trabajando aquí? Bueno, la chica que trabajaba aquí se tuvo que mudar. Y no hay otra persona más perfecta como Skipper para trabajar aquí, ¿no crees? ¡Ugh! Nunca podemos hacer nada sin tus hermanas. ¡Aww, Ken! Todo es mejor en familia. ¡Hola! ¡Hola, Ken! ¡Ugh! Y yo pensé que iba a ser un tiempo divertido con Barbie. ¡Hola, Chelsea! ¡Ah, que yo te gano en todos los juegos! Yo pongo todo mi dinero con Chelsea. La he visto jugar y es la mejor. Chelsea no es competencia. Hemos venido aquí para jugar. ¡Eso! Solo lo dice un perdedor que tiene miedo. ¡Vamos a la garra! ¡Aww, qué divertido, Ken! Sabes que a Chelsea le encanta jugar contigo. ¡Wow! No lo puedo creer. Pero esa máquina a la garra tiene un celular. ¡Ese va a ser mío! ¡Yay! Por favor, Chelsea. Siempre ponen en esas máquinas algo imposible de sacar. ¿Tú qué crees? ¿Que vas a sacar un celular? No me hagas reír. Mejor piensa en ganar uno de estos juguetitos. Como esta mini Maos o esa pelotita. Ken, prepárate para ver cómo gano yo. ¡Casi lo tengo! ¡Oh, sí! ¡Oh, lo voy a coger! Tengo yo el premio. Voy a ganar. ¡Casi, casi, casi! ¡Yay! ¡Kenny! ¡Mira lo que gané! ¡Yupi! ¡El nuevo iPhone! ¿Qué? Ok. Gané 20 puntos. ¡Ja! A ver qué premio me pueden dar por eso. ¡Uh! Este collar se ve fino. ¡Uh! Y esa pulsera también. ¡Oh! Ya sé lo que quiero. ¡Hola! ¿Quién trabaja aquí? Hola, Raquel. ¡Ugh! Eres tú. Bueno, tengo 20 puntos. ¿Qué puedo ganar con eso? Um, déjame darte tus opciones de premios por 20 puntos. Ay, ¿cuál compraré? ¿Cuál sacaré? ¿Este o este? Ah, no. De repente este. Ok, Raquel. Tienes dos opciones. Esas libretitas. O esos caramelos. ¿Qué? No, 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 no. Yo quiero uno de esos premios. Una pulsera, un esmalte, un collar. Bueno, como ves, esos son 50 mil puntos. ¿Qué? Eso es una estafa. Bueno, Raquel, si quieres, te puedes quejar con la encargada. ¡Ah! ¡Claro que sí! ¿Dónde está? Un ratito. ¡Ah! ¿Cómo puede ser posible 20 puntos de unos caramelos? Hola, yo soy la encargada. ¿Qué? ¡Ugh! Entonces, dame esos caramelitos. Ok. ¡Ugh! ¡Ah! ¡Qué divertido estar a cargo de los premios! ¡Ah! ¡Oh, no! Ya no tengo más monedas y no pude ganar ningún premio. ¡Soy la mejor jugadora de básquetbol! ¡Sí! A ver si lo puedo hacer otra vez. Pero esta vez lo voy a hacer mirando hacia atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos y... ¡Soy increíble! ¡Ya llegó Skipper! Está caminando de la parada del bus. Ok, Skipper. No te olvides que mañana tenemos que entregar el proyecto de ciencias. Sí, ya casi termino. Solo tengo que pegar unas cuantas figuritas. Ok, te veo mañana. ¡Chao! ¡Hola, Stacy! ¡Hola, Emma! ¡Hola, Stacy! ¡Hola, Stacy! ¡Hola, Stacy! ¡Hola! tratando de grabar un tiktok y no me sale. He intentado como mil veces. No me digas que tú también. He estado obsesionada con el tiktok. Es todo lo que hablan en mi colegio. Y aún tengo que terminar mi proyecto, así que no tengo tiempo. Te veo adentro. Chao. Jugaré sola. Hey, chicas. Hola, Barbie. Hola. Voy a recoger a Chelsea, que tiene práctica de porristas. Ya regreso. Chao. Ok. ¿Y quién va a botar la basura hoy? Skipper. No, Stacy. No, Skipper. Stacy. Bueno, arreglense entre las dos. Ok. Ya regreso. Oh, llegó el correo. Tengo que ver si llegó mi paquete de Amazon. Hola, señora Johnson. Hola, Skipper. ¿Tienes algún paquete para mí? No lo sé. Llegué justo a tiempo. Primero tengo que revisar el buzón. Oh, claro. Tome su tiempo. Espero que haya llegado. Espero que haya llegado. Ok. Acá tengo un paquete para Chelsea y unas cuantas cartas para Barbie. Pero nada para ti, Skipper. Lo siento. Ok. Gracias, señora Johnson. Que tenga una bonita tarde. Igualmente. Oh, bueno. Será mañana. Ups. Chelsea, ¿quieres ayuda? No, gracias. Ay, estoy un poco cansada. Tuve un día muy largo. Pero estoy emocionada en contarle a mis hermanas cómo me fue en la competencia de porristas. Ya llegamos. Hola, Skipper. Hola, Stacy. Shh. Stacy está durmiendo. Se quedó dormida en el sofá. Eww. Sus pestuñas apestosas están en el sofá. Hey, Chelsea. Te puedo escuchar. Entonces, Chelsea, ¿cómo te fue la audición de porristas en tu escuela? Sí, cuéntanos, cuéntanos. Vamos, Chelsea. Cuéntales. Bueno, puedo decir que impresioné al equipo de porristas. Chelsea Roberts, adelante. Muchas fuertes, Chelsea. Wow, Cats, los mejores. Los demás son perdedores. Wow, Cats, los mejores. Los demás son perdedores. Uno, dos y... Oh, se cayó mi pompón. Whitney, shh. Por favor, Chelsea, continúa. Vamos, Chelsea. Tú puedes hacerlo. Yo aún no puedo hacer eso. Vamos, Wow Cats. Gran trabajo, Chelsea. Muy bien hecho. Y quieren que sea parte de su equipo. Vamos, Chelsea. Número uno. Gran trabajo, hermanita. Gracias. Sabía que podías hacerlo. ¿Y cómo te va con tus proyectos de ciencias? Se ve muy bien tu trifold. Ah, bueno. Solo me falta pegar unas cuantas fotitos, pero no sé qué le pasa a mi computadora. Si quieres, usa la mía de mi cuarto. Ah, gracias. Creo que sí. No quiere imprimir. Ah, sí. Lo mandaré a mi computadora de mi habitación. Barbie, ¿qué vamos a cenar? Tengo mucha hambre. Pensé en probar una nueva receta. ¿Una nueva receta? ¿Por qué no me gusta probar nuevas cosas, Barbie? No seas dramática, Chelsea. Igual creo que te va a gustar muchísimo. Ahora todas terminen su tarea porque voy a empezar a preparar la cena. ¿Ok? ¡Vamos! Perfecto. Terminé mi proyecto. Lo voy a guardar antes de que alguien vaya a hacer algo. Se le voy a caer el jugo encima de mi proyecto y... ¡Uy! Si acaso mañana es el día de las fotos en la escuela. Déjenme saber si quieren que laven alguna de sus prendas. ¿A quién le importan las fotos de la escuela? ¿Es mañana? ¿Estás segura que es mañana? Sí, aquí está en el email. ¡Uy! Tengo que ver qué me voy a poner. ¡Oh! No te preocupes. Empezaré con la cena, ¿ok? Vamos a preparar una sopa deliciosa. Primero a hervir los videos y luego cortaremos los vegetales. ¡Me encantan los videos! Y ahora es el tiempo de los vegetales. ¡Aww! Vamos, Chelsea. ¿Sabes que son muy saludables? Ok, Barbie. ¡Aww! 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 Ok, la primera sopa ramen está lista. Mmm, se ve delicioso. Pruébalo, te va a encantar. Ok. Mmm, qué delicia, Barbie. Te lo dije, que estaba muy rico. Tienes que probar nuevas cosas, Chelsea. Daisy, ¿qué feo de la comida está lista? Mmm, está ultra deli... ¡Uh! ¿Estás bien, Chelsea? Sí, me caí. La sopa es deliciosa, Barbie. Muy, pero muy rica. ¡Quiero que la hagas todos los días! ¡Qué bueno que les guste! Lo hice con mucho, pero mucho amor. Mmm, está deliciosa. A ver, de verdad que sí. Es una receta secreta. Mmm, mmm, mmm. Bueno, es mi turno de sacar la basura. Ya regreso. ¡Yo me voy a bañar! Y, oh, la basura huele súper mal. Bueno, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Oh, y ahora también tengo que dejar el reciclaje. Es muy importante reciclar. ¿Ya estás durmiendo, Stacy? ¡Casi! Pero tomaste una siesta. Ay, no sé. Me voy a bañar. Chelsea, ¿te cepillaste los dientes? Ajá. Muy bien. Te voy a contar una historia antes de que te vayas a dormir. Barbie, tengo sueño. Ok. Eras una vez una pequeña princesa. Ok, tu cabello se va a ver muy bien para las fotos. Gracias, Barbie. No te preocupes. Ahora no descansar. No te preocupes por las fotos de mañana, ¿ok? Todo va a salir bien. Ok. Buenas noches. Ahora que todos están durmiendo, es tiempo de que yo vea mis shows favoritos en mi laptop y que me ponga esta mascarilla en la nariz para sacar las espinillas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, Chelsea, tú puedes hacerlo. Oh, yo aún no puedo hacer eso. Vamos, Wildcat. Gran trabajo, Chelsea. Muy bien hecho. Hoy es el cumpleaños de Ken y no tiene la menor idea que estamos planeando una fiesta sorpresa para él. Las pizzas están en el horno y se ven muy bien. Los hot dogs también están súper deliciosos. Y tenemos bastantes refrescos. Y los regalos están forrados. Ken no tiene la menor idea que estamos haciendo una fiesta sorpresa. Él cree que me olvidé de su cumpleaños. Pobre Ken, debe estar llorando solito en un rincón. Lo sé, me siento un poquito mal, pero sé que va a valer la pena cuando vea la sorpresa. Ya sé qué falta. Barbie, no tenemos globos. No es fiesta de cumpleaños sin globos. Oh, es verdad. ¿Cómo pude olvidarlo? Wow, muchas gracias, Stacy y Chelsea. Se ven geniales. Sí, Flo, troco la bomba, me voy a desmayar. Todo se ve perfecto. Los invitados deben estar llegando en cualquier momento. Espero que sea Brian con el pastel. Hey, tengo buenas y malas noticias. ¿Cómo? Tiene unas buenas noticias. Bueno, compre jugo de mango, los platos y el pastel. Y las malas noticias es que es el pastel incorrecto. Oh, la Belita dice 10 años. ¿Qué importa? Aunque sea con pasos el pastel más delicioso de vainilla. Mmm, es mi favorito. No importa, con que tenemos el pastel es suficiente. Ok, creo que podemos servir la comida, poner los hot dogs y la pizza en la mesa. Ah, todo huele delicioso. El pastel se ve tan delicioso. Si solo pudiera meter el dedito en un poco de frosting. No, 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 Chelsea, ni lo pienses. Ya llegaron todos los invitados. Creo que ya puedo llamar a Ken para que venga. Le diré que tenemos un problema en la casa de sueños. Y cuando llegue, gritaremos sorpresa. ¿Aló, Ken? Tenemos una emergencia en la casa. Sí, no sé qué ha pasado. Por favor, ven ahora mismo. Gracias. Perfecto. ¿Quién está en camino? Barbie, ¿todo está bien? Surprise. ¿Qué es todo esto? ¡Feliz cumpleaños, Ken! ¡Feliz cumpleaños, Ken! ¿En serio pensaste que me olvidaría de tu cumpleaños? Por favor. En realidad, sí, pensé que te habías olvidado. Y dije, ¿Barbie se acuerda del cumpleaños de mi pez y no el mío? Casi lloro. Tenía que ser un secreto para poder sorprenderte. Pero valió la pena, ¿verdad? Sí. ¡Feliz cumpleaños, Ken! ¡Feliz cumpleaños, amigo! Muchas gracias a todos por venir. Todo se ve increíble. Me dieron una gran sorpresa. ¡Vamos a comer! Gracias, Chelsea. Gracias, Stacy, por la sorpresa. Por supuesto. Nunca me olvidaré que me compraste una caja de L.O.L.S. para mi cumpleaños. Esto fue increíble. Eres parte de la familia, Ken. Te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños! Eso es verdad. Eres como un hermano mayor para nosotras. ¡Feliz día, Ken! Espero que te guste la pizza. ¿Esa es tu pizza famosa? ¿La receta secreta? Ajá. Acá tienes un pedazo. Espero que te guste. ¡Qué rico los hot dogs! ¡Gran trabajo, Stacy! De nada. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Ken! Gracias. ¡Qué rico pastel! Pero no cumplo 10 años. Es una larga historia. ¡Selfie de cumpleaños! Es tiempo de que abras tus regalos de cumpleaños. ¿Hay regalos? ¿En serio? Pensé que la fiesta era suficiente. ¡No! ¿Dónde hay refrescos aquí? ¡En el cooler! Oh, gracias. Vamos a ver qué regalos de cumpleaños tiene Ken. Empezamos con este pequeño rojo con el moñito verde. Uy, parece que le han regalado una corbata. Y una máquina de afeitar. Es de nosotras. De parte de mí, de Chelsea. Este es de parte de Skipper. Le compró su colonia favorita. ¿Cómo sabías que era mi favorita? Tenemos más regalos. Este regalo es de Barbie. Y Barbie le regaló un reloj muy lindo a Ken. ¡Miren qué especial y lujoso se ve! ¡Wow! Estoy sin palabras. Está increíble. Muchísimas gracias. ¡Qué bueno que te gustó, Ken! ¿Y Ken tiene dos regalos más? A ver qué hay aquí. Y Ken tiene un carrito de colección. Miren qué lindo es dorado y todo. Y un par de zapatos negros. El último regalo. Y es un conjunto. Tenemos una camisa con una chompa y unos pantalones. Perfecto es para una cita con Barbie. Esta ha sido la mejor fiesta del mundo. ¡Es hora de cantar Happy Birthday! ¡Pide un deseo y sople a Belita! Espero que todos tus deseos se cumplan. ¡Happy Birthday! Si hoy también es tu cumpleaños, te deseo un día increíble y que todos tus deseos se cumplan. ¡Happy Birthday! Hoy es el cumpleaños de Skipper. Y le tengo una fiesta sorpresa. Tengo que ir al supermercado a comprar comida y arreglar toda la casa para que cuando regrese de la escuela tenga el mejor cumpleaños del mundo. Bueno, me tengo que cambiar para ir de compras. Ok, ya llegué al supermercado. Ahora tengo mi lista. Hola, bienvenida al supermercado. ¡Hola! Ah, oh sí. Necesito un carrito de compras. Lo primero que tengo que comprar son unas cuantas galletas. Esas son las favoritas de Skipper. Perfecto. Y unas de chocolate para postres. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Y también una soda! Creo que eso es todo. ¡Oh! A Skipper le encantan esos chupetes de Chupa Chups. ¿Puedo comprarlos todos? Sí, por supuesto. ¡Gracias! Tu total va a ser 25 dólares. ¡Ah, sí, gracias! Aquí está mi trajeta de crédito. Ok, todo listo. Ten un gran día. ¡Gracias! ¡Adiós! Ahora vamos a casa a decorar. Compré las decoraciones perfectas. A Skipper le va a encantar. Que tenemos todo listo. La comida, el pastel y los juegos. Podemos empezar con la fiesta. Casi me olvido de los chupetes. Perfecto. Ahora está la mesa lista. A Skipper le va a encantar. ¿Qué piensan? ¡Wow, Barbie! Te quedó increíble. ¿Esto es mac and cheese? ¡Oh! ¡Se ve delicioso! Quiero comer. ¡Claro que sí! ¡Oh! Y los regalos de Skipper. Espero que le guste mi regalo. Usé todo el dinero de mi alcancía para comprarle su regalo. Sé que le va a encantar. Ok, chicas. ¡Ya llegan! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Skipper! ¿Ustedes sabían? ¡Claro que sí! Pero queríamos que sea sorpresa. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, hermanas! ¡Feliz cumpleaños, Skipper! ¡Te queremos! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡No me lo esperaba! ¡Estoy... ¡Estoy muy emocionada! ¡De nada! ¡Oh! ¡Qué rica pizza! ¡Ya quiero comer! ¡Y el pastel se ve realmente delicioso! ¡Vamos, Skipper! ¡Abre tus regalos! ¡Abre el mío primero, porfis! ¡Qué dulce! ¡Es su pequeña hermanita Chelsea! Mi hermanito nunca me ha regalado nada. ¿Cuál debería abrir primero? ¡El mío, el mío, el mío, porfis, el mío! ¡Aquí está! ¡Lo compré yo! A ver... ¡Oh, wow! ¡Muchísimas gracias, Chelsea! ¡Útiles escolares de Hello Kitty! ¡Son perfectos! ¡Y me encanta la calculadora! ¿Dónde la encontraste? ¡En la internet! ¡Muchísimas gracias! ¡Este es mío! ¡Gracias, Barbie! ¡Wow! ¡Qué hermoso reloj! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Y una cámara de fotos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Y está lista para que tomes fotos! ¡Cargué la batería y todo! ¡Gracias, Barbie! ¡Y este es el mío! ¡Gracias, Stacy! ¡¿Cómo sabías que quería estos zapatos?! ¡Wow! ¡Me fascinan! ¡Muchísimas gracias! ¡A lo mejor Stacy leyó tu diario! ¡Chelsea! ¡Vamos a cortar la torta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias a todos por venir a mi fiesta de cumpleaños! ¡Son los mejores! ¡Yo quiero pastel! ¡El primer pedazo de torta es para la reina del cumpleaños! ¡Gracias! ¡Es el mejor pastel de cumpleaños del mundo! ¡Suscríbete! ¡A la참ada! ¡Suscríbete! ¡Yo quiero prêt zelos! ¡Ay! ¿Qué aretes más bonitos? ¿Cuál voy a escoger? Las estrellas o... no sé. ¿Estás emocionada de estar aquí? ¡Sí, Barbie! ¡Por primera vez voy a poder usar aretes! ¡Estoy súper, súper emocionada! ¿No tienes miedo que te van a perforar las orejas? Un poquito, pero estoy más emocionada que todo. Ok. Si quieres, puedes buscar aretes que te gusten. Ok. ¿Tantos en esta tienda? Hola, bienvenida, Klairs. Hola, sí. Hoy queremos que perforen las orejas de mi hermanita. Ok, claro. Escoge cualquier aretito que quieras. Perfecto. Stacy, mira. Encontré este collar y es perfecto para ti. ¿Te gusta? Sí, está lindo. Me lo quiero probar. Ok. ¡Oh, me encanta! Creo que me llevo este. ¡Me encanta ese sombrero! ¡Qué adorable! Ah, ¿qué te parece, Stacy? Ah, en realidad, no me gusta mucho. Está un poco fuera de la moda. ¡Oh, me parecía tan adorable! ¡Quiero ese bello labial! ¡Está perfecto! ¡Oh, y esas pulseras! ¡Qué lindas pulseras! Me las voy a probar. ¡Me encanta! Chelsea, no tengas miedo. Ok, Barbie. Solo te va a doler por un segundito. Y si quieres, te doy esa almohada para que abraces. ¡Oh, ok! No te preocupes, Chelsea. Yo voy a grabar todo. ¿Estás lista, Chelsea? ¡Sí! No pudieron escoger una almohada con el emoji más perfecto que esta. ¡Au! Ya, ya terminé esa oreja. Ahora ponte al otro lado. ¡Au! Eso es todo, Chelsea. Estás lista. ¿Quieres meter al espejo? ¡Ajá! ¡Wow! ¿Qué les parece? Te quedó precioso, Chelsea. Y solo dolió un poquito. Ok, el collar de Stacy, la pulsera de Skipper, mi marco de fotos. Barbie, ¿puedo agregar este bello labial? Ok. ¿Esa es lista para apagar? Ah, sí. Ok, a ver. Entonces, el collar, los aretes de Chelsea, el lip gloss, también el marco. Oh, sí, el marco, el lip gloss, ok. Tu total va a ser $25.90. ¡Wow! ¡Qué gran precio! Ah, sí, toma. Gracias. ¡Aquí son tus bolsas! Muchas gracias por comprar en Klairs. Gracias a ti. Eres mi amable. ¡Gracias! Gracias por las cosas, Barbie. De nada. ¡Adiós! ¡Tú, tú! ¡Me encantan mis nuevos aretes! ¡Tú, tú, 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 tú! Hola, chicos, bienvenidos a mi canal. En este video, estamos jugando con este juguete de Barbie Mikestein. Y es una tienda de Klairs miniatura. Klairs es una tienda de accesorios, maquillaje y cositas divertidas para niñas. Así que tenemos la muñeca que corresponde con el juego. Y viene con muchos accesorios como aretes, collares y más. Vamos a sacar todo de la caja. Vamos a sacar todo de la caja. Ok, chicos, y aquí está todo fuera de la caja. Y miren cuántos accesorios. Por acá tenemos la cajita registradora. Y vino este estante para poner más accesorios. Tenemos tres bolseritas. Acá tenemos maquillaje. Creo que son como sombras. Aquí tenemos dos aretes. Y me encanta porque vinieron como en este cartoncito, igual que en las tiendas de Klairs. Por acá tenemos un brillo labial, más sombras. Y acá tenemos como un compacto de polvos. Y acá tenemos más espacio para guardar cositas. El juego vino con dos bolsitas de Klairs. Por aquí tenemos un estante. Y aquí tenemos tres pares de lentes. Y un sombrero. Acá tenemos otro estante de accesorios. Y parece que todo está del color turquesa. La mayoría de la tienda está organizada por colores. Así que tenemos unos aretitos de estrellitas de mar. Una pulsera. Unas percoyas. Y me gusta porque de verdad vino en el paquetito. Acá hay dos collares, uno de mariposa y esa florcita. Acá tenemos el letrero que dice Klairs. Ok, por acá tenemos un espejito para que las muñecas puedan ver cuando se prueban las joyas. Acá tenemos esmaltes de uñas. Un pequeño cuadrito. Por acá tenemos más aretes, unos de cerezas, una pulserita, unas argollas. Y cada una viene en su cartoncito separado. Un collar, uno con una estrellita roja. Y acá hay fotitos como de cruz para el cabello. Y por aquí tenemos más aretes y collares. Y también tenemos esta muñeca de Maul Maniacs Klairs. Y viene con más accesorios para agregar a la tienda. Y aquí está la muñeca de My Scene. Esta es Barbie. Y se pueden dar cuenta que las muñecas en esa época tenían como bastante maquillaje y bastante labial. Me gustan un poco más las muñecas de ahora. Son un poquito más naturales. Y acá esta muñeca tiene unos lentes rosas, un collar de mariposa, un top blanco con florecitas, una falda de jean, una pulsera plateada y unas sandalias. Y la muñeca vino con este bolso morado. Y también vino con todos estos accesorios para agregar a la tienda. Y acá nos vino otro cuadrito de Klairs. Y podemos cortar una foto de Barbie de ese tamaño y ponerla adentro. Tenemos este espejito. Otro resante para poner aretes. Y ese es de mariposa. Y también vino con otro lip gloss. Tres collares más. Un arete de cerezas súper adorable. Y más aretes. Y la muñeca también vino con dos bolsitas de Klairs. Y aquí está la tienda completamente lista. Está súper bonita y divertida. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de darle un dedito arriba para más videos como estos. Y suscribirte a mi canal, Los Juguetes de Titi, para que no te pierdas ninguno de mis videos. Los quiero mucho y hasta el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!